¡Hola! Somos Consumo Joven de Ipadecu y Umburepa y les queremos desear un feliz día al consumidor, en donde en este 2022 queremos recalcar el derecho a las finanzas digitales en su caso. Como consumidores jóvenes te queremos dar algunos consejos donde la pandemia del COVID-19 agiliza nuestras finanzas y cambia a lo digital, como nuestros pagos, transferencias, préstamos, financiamientos, entre otros. Como jóvenes es importante tener un buen manejo de nuestras finanzas digitales justas y como ejemplo tenemos la inclusión, la seguridad, los datos protegidos y privados. Desde Panamá las organizaciones de consumidores Ipadecu y Umburepa les deseamos un feliz día al consumidor. ¡Suscríbete al canal!